En datos aproximados te puedo decir que en los últimos tres años ha habido cerca de 400 casos de denuncias. El 90% han sido denuncias emitidas por poblaciones estudiantiles y un 10% aproximadamente por poblaciones docentes. En su mayoría todos han sido resueltos y bueno, en este caso el COPAPIC, quien analiza estos casos, emite una serie de recomendaciones para las directoras y los directores de las unidades académicas, según sean las personas que están implicadas en el caso. Entre esas instancias está la creación de una Defensoría de Derechos Universitarios, que eso está en proceso y próximamente vamos a saber de ello. Sin duda, pues las resoluciones que a nivel jurídico se tengan, pues se respetan, pero eso no quita que al interior de la institución atendamos y demos seguimiento a ese caso. Es decir, si hubo un antecedente, nada viene de la nada. Entonces, si hubo un antecedente, habría que tomarlo en cuenta y si por derecho alguien dice, ¿sabes qué? Pues gané una demanda, tengo que regresar. Bueno, regresa, pero eso no significa que ya no se pueda hacer nada. Por supuesto que si se incorpora como un integrante de la comunidad universitaria, tendría que sumarse a estos principios de paso universitario.